¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. Bonita aventura, la que tiene por delante desdentado en esa misión en la que hay que buscar un cuchilático en los muros desconchados para llevarme 35 runas. Ese cuchilático que vale 3.000 runas. Tardaría 21 horas 35 minutos en buscarle. No le tengo. Lo mando de gratis. ¡Atención! Barco de Johan Troeke. Unos manzanas por 1.430 peces. También un peine y un anillo. ¡Me lo llevo todo! Porque era baratísimo y con recursos. Desde estao está de vuelta. ¡Trae 7 millones de peces! Pues no estaba mal la búsqueda de cuchilático. Con el tiempo será un dragón espléndido para la forja. El cuchilático busca un cuchilático en los mundos desconchados. Me llevo la recompensa. ¡Vamos a necesitar más espacio! Sí, sí, eso lo sabemos. Pero de momento me voy con otra misión de hipo. La forja ha traído cambios muy positivos a Mema. Puede que demasiados, hipo. La reabrí para recordar los viejos tiempos, no para haber pasado una nueva era. Ya veremos qué dice Bocón. Mema crecerá y será mejor que nunca. Misión más y mejor. Mejora el salón de hidromial hasta nivel 13 para llevarme uno de hierro. ¡Qué casualidad que ya lo tengo realizado! ¡Fantástico! Así que... ¿Terminamos misión? ¡Sí! ¡Mema tiene un aspecto espléndido! ¡Fenomenal recolecto esa de hierro! Es duro verlo mucho que está cambiando este lugar sin estoico. En parte me gustaría dejarlo todo como está para siempre. ¡A tu padre le habría gustado ver cómo está creciendo, Mema! ¡Estaría muy orgulloso! ¡Oí va! ¿Has dicho a tu padre en vez de decir a mi padre? Sí, lo sé. Pero es que a lo mejor ha sido fallo del guión. Ya, pero yo lo he leído así. Ya, pero estaba escrito así. ¡Amigo! Bueno, bueno. Vamos de nuevo con ese libro dragontino. Se lanza a la búsqueda de gusano de fuego, de erupción solar, a la isla gusano de fuego. Vale 3.500 runas. Se tardan 2 horas 40 nada más en encontrar a esa erupción solar exclusivo y limitado. No tocar las escamas de este dragón. Gusano de fuego queman tanto como el sol. No es de extrañar que solo salga de su colmena en las epocas más cálidas. El resto del año hace un frío. ¡Qué pela! No recolecta pescado. Sí, madera, sí, hierro. Tiene un buen ataque. Y vamos allá a esa búsqueda de 2 horas 40 a la isla de gusano de fuego con todas las alforjas. Mientras tanto me quedo por aquí recogiendo pescado y madera de mis fantásticos dragones que pasan de nivel 100. En otra parte de mema también hay que recoger y buscar hierro, como ahora he dado esos millones de peces para encontrar 3 de hierro. Recojo este pescado y ojo a los 2 dragones que han subido de nivel cuernatronante, nivel 76. Está fantástico este dragón. Y también tengo atrinchador al nivel 34. Sí, sí, le doy de alejentar para que llegue al 36 y 19 horas 5 minutos de entrenamiento por un millón de maderas. Otro que vuelve a la academia de entrenamiento. Mientras tanto, hacia la derecha, tengo otro objetivo, el de conseguir un nuevo titán. Vamos a ver si es así. Que rule esa rueda. Casi me encajice en la marsala, pero como se ha abierto luego el arco. 3.120.000 y seguimos con ese cabeza plana buscando que sea titán. En cuanto a los demás dragones, tormenta entrenará por 9 millones de madera, 15 horas y 15 minutos. De nuevo, tengo a desdentado en el poblado. Tres alforjas como sabíamos. Oh, 4 tintas chinas, 97 millones de madera y 97 millones de pescado. Qué pena, le vuelvo a reenviar buscando a esa erupción solar. 2 horas 40 minutos, 82 runas de nuevo. El trabajo que estoy realizando es magnífico. Me encanta este juego y sigo esperando a la llegada de un nuevo titán. Mientras que hay hondo de alimento para que suba al nivel 39. Mientras que hay hondo de días, también está aquí este atormentador. Claro que me llevaré hasta el nivel 33. Van creciendo, van creciendo los chiquitines. Ya tengo posibilidad de titán que rule tampoco. Y ahora, si el arco se ha movido menos, 3.120.000 de pescado, 6.250.000 de madera. Cabeza plana de nuevo, al santuario de Balca. Vamos a abrir el paquete misterioso gratuito. 6 monedas de Odín. Y las cartas de Rucálido atorador y portatormentas. Muy bonitos los recursos. Solo una runa y un colmillo afilado común que ya tengo y que voy a liberar. Por 9.200 peces. Ojito a cabeza plana, 20.000 como titán. Vamos, vamos, otro fallo por poco. Y recuerda que la línea no vale. 3.120.000 de peces de nuevo que recibo. Y otra vez que gasto 6.250.000 para esperar 3 horas 45 minutos de entrenamiento. En el santuario de la madre de Ipo. Por aquí tengo a Terro Nocturno que ha hecho 3 de hierro. A golpe gélido, al látigo. Y a cazavientos buscando peces. Y a terror nocturno le pongo a buscar madera igual que a cuernatronante. Recuerda recoger siempre los recursos porque es el alma de este juegazo. Aproveché en el hangar para subir dragones de nivel, por ejemplo, Búfalor. Qué bonito es. Al 7. También destructor que ya puede pescar y talar al nivel 4. También al nivel 4 para que pueda pescar ese pesadilla hipnótica que me tiene enamorado. El corta tormenta sube al 7. Y no sé si quedará alguno más en el hangar. Parece que no. Me vuelvo buscando al cabeza plana. Que sí, que sí, que quiero hacer titán. ¿Cómo es posible que todavía no seas titán hombre? 45% de posibilidades. La ruleta se mueve y me queda mal. Tengo ahora un 50 y algo por ciento de posibilidades. Bueno, pero sigo gastando madera y tiempo en la consecución de que este cabeza plana sea titán. Ahí está, ahí está. En el santuario de Balca. En la academia no hay nadie. Por lo tanto, abro el hangar. Ojito, 79 de 80. El screen le llevo a nivel 12. Ya puede defender el poblado de los ataques de Alvin. Y le mando a entrenar por una hora 15 minutos. ¡Oh, este cuernatronante! Retoño, mola mazo. Por lo tanto, le subo al 12. También tiene la habilidad de defender Mema. Y dos horas 55 de entrenamiento en la academia. Ya sabes que no me puedo quejar. Juego a lo que quiero. Y gasto el tiempo que quiero. Misterioso. Paquete que abro. Que recibo las 6 monedas de Odin. Cartas de Kron que le escribo y corta tormentas. Y los recursos por aquí. Ojo a las runas. 3 y 5, 8. Para acumular 4.415. Sí, sí. Ya han terminado de entrenar. El screen es nivel 13. Y el otro viene a ser el cuernatronante retoño. También nivel 13. Busco. Hacia la derecha. Debajo del legendario muerte verde. Tiene que estar el cabeza plana. Con muchas ganas de ser titán, hombre. Dale vueltas. Por fin nos escapó por poco. Si no hubiera dado ese medio segundo más la vuelta. Tendría cabeza plana titano. Otro gasto de madera. Y 3.45 horas de entrenamiento. Veo que hay dragón para salir del criadero. Sí, sí, sí. Vamos a recibir. Con entusiasmo. ¡Oh, un gordito bestia catastrófico! Este dragón en el barro. No le podríamos ver. Súper mimetizado. Gran dragón quemando al hangar. Y ojito en ese hangar. ¿Cómo está el hangar? 80 de 80. Lleno a tope. Tendré que buscar a ver si tengo repetidos. Para ir haciendo un poquito de limpia. ¡Oh, oh, oh! De momento veo a esa bestia catastrófica. Al que voy a alimentar hasta que pegue. ¡Les tiro! ¡No! Y está haciendo la croqueta. La albóndiga lo que quiera hacer. ¡Madre mía! ¡Qué gordo que está! ¡Y qué bonito! Le mando de entrenamiento. Me gustaría verle a nivel 4. Destructor. Le subo al 6. Y creo que le va a acompañar a la bestia catastrófica. 32 minutos de entrenamiento. Por 2.800. Es que Destructor es la leche. Super dragón acuático. A ver, a ver si Desdentao nos da una alegría. Tres alforjas por abrir. En la primera... 97 millones de peces. En la segunda... 19 runas. Y en la tercera... ¡Viene huevo de dragón! No conozco bien este huevo de dragón. Pero tiene toda la pinta... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuatro días, sí, sí! ¡Claro que tiene toda la pinta de ser una erupción solar! ¡Fantástico! Pero nada más que hago sacar uno del criadero... ¡Ya estoy metiendo otro! ¡Esto es un no parar! ¡Fantástico! Aquí está la erupción solar exclusiva. Ya lo ves. No tocar las escamas de este dragón gusano de fuego. Queman tanto como el sol. No es de extrañar que solo se haga de su colmena en las épocas más cálidas. El resto del año hace frío. ¡Qué pela! Ojito que no puede recolectar peces. Sí lo hace de madera. Sí lo hace de hierro. Y tiene un ataque brutal al nivel 124. ¡Vuelvo al hangar! Quiero ver a ese bestia catastrófica al nivel 4. Y quiero ver al destructor al nivel 7. Con esta alegría no puedo hacer otra cosa que irme a celebrarlo con una merienda... El doble de otros días. ¿Por qué no? Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Que sigas con esa alegría. Porque aquí sigo. Jugando e investigando. ¡Dracones! El resurgir de Mema. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!